Hola, vamos a dar un repaso rápido por el flujo de trabajo necesario para tener montado un entorno de desarrollo local y los correspondientes servidores de Production y Staging con el sistema de Roots, que consta de tres partes, Trellis, Bedrock y Sage. Bien, lo primero que voy a hacer es dar de alta un VPS donde poder alojar el servidor de producción y lo voy a hacer en DigitalOssin, que es donde yo tengo cuenta, pero podéis elegir el VPS que más os convenga. Para ello, desde la cuenta de DigitalOssin, doy de alta un nuevo droplet, que es un contenedor y ahora le diremos las especificaciones con las que queremos construir el droplet, que son con Ubuntu instalado, Ubuntu 16.04, para esta prueba vamos a utilizar la configuración más pequeña de CPU, RAM y almacenamiento y simplemente elegir el datacenter, la región del datacenter que vamos a utilizar, la que nos sugiere por defecto, que es Londres. Por el momento, nada más, simplemente crear el droplet y en unos segundos lo tenemos listo para funcionar. Muy bien, ahora simplemente deberemos ir a nuestro email para comprobar las credenciales que nos han mandado para loguearnos por SSH como root. Ponemos la IP que también nos la han enviado por email y nos solicitan el password, que también nos lo han enviado por email. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el password que viene por defecto, nos lo solicita el sistema y ya estamos dentro. Ya podemos empezar a configurar Trellis. Primero nos vamos a la página de documentación de Trellis y miramos los requerimientos del sistema. Necesitáis instalar VirtualBox y Vagrant y nos dirigimos en local al directorio donde queremos instalar, que en mi caso va a ser aquí. Y bueno, aquí tenemos un resumen de los comandos que tenemos que utilizar. Primero clonamos el repositorio de Trellis, seguidamente clonamos en un directorio hermano el repositorio de Bedrock, dándole el nombre que queramos a nuestro proyecto. Vale, y ahora vamos a ver. Ahí lo tenemos. Vale, ahora vamos a crear el repositorio de Git donde vamos a almacenar nuestro proyecto Bedrock, que se llama Mi Sitio. Para eso utilizaremos Bitbucket, que es donde yo tengo una cuenta y permite repositorios privados gratuitos. Creamos un nuevo repositorio que se llama Mi Sitio, que es el mismo nombre que hemos elegido para nuestro proyecto de Bedrock y nos metemos dentro del proyecto de Bedrock en local. Una vez aquí, iniciamos Git. Definimos el origen y subimos el repositorio. Perfecto. Es hora de empezar a configurar Trellis para el desarrollo en local y abrimos un editor de texto con el directorio donde tenemos instalado Trellis. Lo primero que vamos a hacer es establecer la configuración de los sitios que vamos a desarrollar en local. Primero le damos un nombre al proyecto, que tiene que ser, o por coherencia debería ser igual en los tres entornos, desarrollo, pruebas y producción. Y en mi caso, como voy a instalar el sitio en un subdominio, voy a reflejarlo en el nombre. Así que el nombre será misitio.e451.net Establezco la URL donde voy a desarrollarlo y si quisiera añadir más sitios en este droplet solamente tendría que copiar y pegar la misma configuración y cambiarle el nombre. Muy bien, de momento solo vamos a hacer uno. Bueno, y llegó el momento de aprovisionar el servidor de desarrollo y para ello nos vamos al directorio pertinente y simplemente con este comando y el flag provision por ser la primera vez que lo hacemos podemos poner en marcha la caja Vagrant y aprovisionar toda la infraestructura que necesita base de datos, servidor HTTPD, etcétera, etcétera, etcétera que va a ser exactamente igual que lo que tengamos en el servidor es decir, va a tener una paridad entre el entorno de desarrollo y el entorno de producción del 100%. Vaya, he olvidado indicarle la localización de nuestro repositorio de Bedrock que es mi sitio A ver ahora y tengo un nuevo error con la presión de Ansible así que a ver si lo soluciono listrando la presión adecuada Bien, intentamos otra vez Por fin, ahora sí y si todo ha funcionado bien deberíamos tener acceso a a mi sitio punto test y efectivamente podríamos también tener acceso al panel de edición en vp barra vp admin ¿Cuál era el password que había utilizado? admin Nuestro siguiente paso será instalar el starter theme de Roots que se llama Sage y para eso vamos a ir a la página web donde está la documentación y en la primera página de la documentación veremos el comando necesario para hacer la instalación También nos tenemos que mover a nuestro directorio local de Bedrock que se llama mi sitio y al directorio de los temas que estará dentro de web app themes Vale pegamos el comando aquí con la precaución de cambiar el nombre del tema al nombre que nosotros queramos usar que en este caso va a ser tema el tema se va a llamar tema muy bien ahora nos movemos dentro del directorio del tema y instalamos las dependencias muy bien muy bien ahora instalamos las dependencias con bower y mientras tanto nos movemos con un editor de texto al directorio del tema aquí debemos especificar la url del desarrollo que será la misma que hemos utilizado antes perdón mi sitio punto test y ya solo nos queda aplicar los comandos gulp para construir el tema y gulp watch para tener una url que se actualiza con cada cambio que nosotros hagamos en los archivos vamos a ver una demostración muy bien antes de nada debemos indicarle que utilice sage como tema del wordpress por tanto tenemos que ir a activamos el tema y aquí donde tenemos esta url con el proxy de browser sync actualizamos y ya podemos ver el tema sage para ver como browser sync actualiza la página podemos cambiar una propiedad css en los estilos del tema por ejemplo vamos a ver primero apartamos esta página luego nos vamos a estilos y vamos a cambiar el color de fondo del body y ya está vamos a ver si me hace caso efectivamente me ha actualizado el color del fondo simplemente con poner la propiedad y salvar más adelante veremos más cosas de sage ahora volvamos a los servidores otra cosa que tenemos que hacer es configurar los dns del servidor lo voy a hacer en un segundo tenemos la pestaña networking entramos en el dominio de 451 que es donde tenemos el subdominio hacemos un registro a en donde el hostname sea mi sitio y el troplet elegimos el que hemos creado para este trabajo creamos el registro y aquí lo tenemos de acuerdo el siguiente paso es especificar las IPs de los entornos de producción y pruebas para eso nos vamos al directorio de trellis y aquí tenemos un directorio que se llama host y el que vamos a utilizar ahora es production luego para hacer el servidor de staging exactamente lo mismo no lo voy a repetir pero habría que repetirlo los mismos pasos en este en este archivo bien vamos a buscar la IP de nuestro droplet que será esta la copiamos y la ponemos en estos dos sitios seguidamente vamos a en esta carpeta de production vamos a configurar los sitios de de wordpress que tenemos exactamente igual que hemos hecho en la carpeta de development este es el archivo wordpress sites en development y este es el archivo wordpress sites en production vamos a ver lo primero es el nombre del sitio que sea exactamente igual que en los demás archivos vale ahora si esto tiene que ser la URL entera con una redirección a el subdominio www y aquí tenemos que especificar nuestro nuestro repositorio git para eso vamos a ir a buscarlo vamos a ver donde lo tenemos aquí algo que es tremendamente útil es especificar que nos gestione los certificados SSL con Let's Encrypt y no solamente los solicita y los saca los certificados sino que te los instala y te los mantiene actualizados sin que haya que hacer absolutamente nada no hay que ocuparse de nada solamente poner aquí la palabra true y antes de desplegar el servidor solo nos queda las variables de entorno salt que las vamos a recoger en una utilidad que tiene roots que te las devuelve en formato jaml aquí mismo simplemente las copiamos y las pegamos aquí perfecto no nos olvidemos de introducir aquí también el nombre del proyecto y bueno creo que ya está todo listo para desplegar al servidor de producción hay una cosa que hay que hacer que es decirle al servidor cuál es la clave pública con la cual te vas a conectar que yo ya lo he hecho y bueno simplemente pues tenéis que tenéis que hacerlo el comando para aprovisionar los servidores se puede encontrar en la página web vamos a ver aquí remote server setup al final de esta página está el comando para acceder al playbook de ansible que aprovisiona los servidores entonces tenemos que pegarlo en nuestro terminal indicándole indicándole cuál es el entorno al que queremos desplegar este proceso dura 8 o 9 minutos que os lo ahorro pero bueno al final del proceso he tenido otro error que consiste en que let's encrypt debe comprobar que los dominios son accesibles y como nosotros tenemos una redirección al subdominio vvv deberíamos haberlo puesto también en los registros dns y no lo hemos hecho como no quiero hacerlo voy a quitar directamente la redirección perdón en producción aquí vale y volvemos a hacerlo vale pues ahora que tenemos aprovisionado el servidor vamos a desplegar bedrock un detalle que se me había olvidado es que hay que comentar en el archivo wordpress sites del directorio production hay que comentar esta línea porque no la necesitamos vale y ahora ya podemos desplegar con este comando que como podéis ver es un script sh y aquí indicamos el entorno al que queremos al que queremos desplegar y el proyecto que queremos desplegar también muy bien y si todo ha funcionado bien tendremos que tener nuestra página web funcionando efectivamente nada más que tenemos que configurar nos logeamos y le decimos que active el tema que estamos desarrollando y ya lo podemos ver sin embargo como se puede ver no se reflejan los cambios que hemos hecho el cambio que hemos hecho que es el fondo de color negro esto es por una razón muy sencilla y muy importante típicamente los archivos compilados con gulp que van a la carpeta dist no deben copiarse al repositorio git entonces para desplegar la manera que tiene de hacerlo trellis es copiar los archivos de la carpeta dist directamente al servidor de producción para esto existe una carpeta llamada deployhooks en donde tenemos ya configurado el hook build before que nos va a permitir copiar todos esos archivos teóricamente solo deberíamos descomentar estas líneas y ya tendríamos el hook preparado para trabajar con Sage pero como podéis ver aquí en esta advertencia esto está preparado para Sage 9 que todavía no está en una versión estable y nosotros hemos utilizado la última versión estable que es la Sage la 8.5 la 8.5.3 y tenemos que poner aquí el hook adecuado para esta versión una vez que hemos pegado el código en su sitio tenemos que cambiar tenemos que cambiar el nombre del tema por el nombre de nuestro tema que se llamaba tema vale lo he cambiado aquí 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 y aquí y aquí y teóricamente con el mismo comando de desplegar que hemos utilizado antes todo debería funcionar y una vez terminado el despliegue recargamos la página y comprobamos que efectivamente ya tiene el fondo negro y ya nos ha cogido todos los cambios que hemos hecho en nuestro tema una cosa interesante que podemos mencionar es el modo especial que tiene Roots de tratar los plugins que los trata como dependencias de manera que para poner o quitar plugins o para poner o quitar librerías cualquier dependencia que nosotros queramos utilizar debemos hacer lo siguiente abrimos el directorio raíz de nuestro proyecto Bedrock y ahí encontraremos un archivo composer.json en donde podemos especificar aquellas dependencias que vamos a utilizar con Wordpress incluso el propio Wordpress está tratado como una dependencia concretamente esta esta es la línea que dice que Wordpress tenemos que utilizar por tanto cada vez que haya una actualización lo único que debemos hacer es cambiar aquí el número y ejecutar el comando composer.update para el caso de los plugins podéis comprobar que aquí hay una línea hay un repositorio añadido que se llama vpackagist que es un repositorio php para composer que es un reflejo exacto de los plugins que hay en el directorio de wordpress.org lo que pasa es que tiene añadido el archivo composer.json para que pueda ser gestionado mediante composer bien entonces lo único que tenemos que hacer es en esta sección require añadir los plugins que queramos y para averiguar el nombre del plugin que tenemos que poner aquí podemos ir por ejemplo a wordpress.org a la sección de plugins buscar el que nosotros queremos por ejemplo por ejemplo advanced Houston fields aquí lo tenemos y nos fijamos en la URI en el último segmento lo copiamos y este es el que vamos a necesitar para poner en nuestro archivo de composer.json lo ponemos aquí especificamos con un asterisco que coja las últimas versiones disponibles la última versión disponible y ejecutamos el comando composer update bien como habéis visto ha instalado el plugin y nosotros vamos a comprobar si lo tenemos disponible en nuestro entorno de desarrollo plugins efectivamente aquí lo tenemos ¿cómo hacemos para poner este plugin en producción? pues muy sencillo tenemos que añadirlo al repositorio git pero no añadimos al repositorio git el plugin en sí lo que añadimos al repositorio git es el archivo composer.json y el archivo compilado composer.log si nosotros hacemos un status del git vemos que aunque hemos introducido el plugin no aparece como pendiente de añadir sin embargo si aparecen las modificaciones del archivo composer.json ¿de acuerdo? solamente con subir las modificaciones del archivo composer.json luego cuando nosotros despleguemos los plugins irán a parar a su sitio correctamente vamos a desplegar vamos a desplegar una vez desplegado nos vamos a aquí y comprobamos que el plugin está aquí listo para activar y bueno por el momento lo voy a dejar aquí esto es un repaso del flujo básico evidentemente el sistema y el entorno tiene muchísimas más posibilidades que ni siquiera hemos mencionado pero bueno por mantener esto en una longitud adecuada lo dejamos aquí y espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias por vuestra atención 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 atención